Ya regresamos aquí a Pasión Abeja y como lo comentábamos antes de irnos a una pausa, pues darle el espacio a la afición del equipo de las abejas de Guanajuato, que ha sido la principal animadora del conjunto desde la primera campaña, ya en este quinto año con el equipo de abejas, que a lo largo de la historia de la franquicia ha estado junto al equipo, ha formado parte de él y bueno, ha estado en las buenas, en las malas y que hasta ahora todavía se mantiene ahí al pie del cañón apoyando el equipo de las abejas. Le damos la bienvenida a Enrique Sandoval, uno de los principales hombres aficionados al equipo de abejas, podríamos decir uno de los líderes que ha estado ahí con la porra, que se encarga de apoyar a las abejas partido a partido, duelo con duelo y que ha estado ahí al pie del cañón junto con toda la afición a lo largo de la historia del equipo. Sí, muchas gracias Omar, muchas gracias Vanilla por este espacio y pues aquí estamos para compartir algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de estas cuatro temporadas, estamos por iniciar la quita en el apoyo incondicional al equipo abejas. Así es, Enrique, platícanos cómo se da el inicio, me imagino que al apoyar, es obvio que al apoyar al equipo de abejas del básquetbol pues es uno de tus gustos personales, me imagino que arraigados desde muchos años atrás. ¿Cómo se da esta incursión con el equipo de abejas? ¿Cuándo conoces que hay un equipo de Guanajuato? ¿Cómo se da toda esta unión con el equipo profesional? Bueno, en un inicio viajábamos a la ciudad de León a ver al equipo de lechugueros Posterior a esto, se da que compra una franquicia o adquiere una franquicia aquí en la ciudad de Guanajuato y le pone el nombre de abejas. Posterior a esto, nos incorporamos como toda la gente para apoyar al equipo abejas. Después nace o iniciamos una, ahora sí que fuerte apoyo de parte de cierto sector del público para este equipo. Estamos muy agradecidos el hecho de contar con el apoyo de la directiva para apoyar este equipo y bueno, hemos viajado a algunos lados con el equipo abejas para que sientan el apoyo de esta afición. Así es, hemos estado acompañando al equipo aquí con el, como quien dice, coordinador de la forra también apoyando al equipo con mucho gusto ya con material también, playeras, banderas, matraca todo nos lo ha facilitado mucho la directiva pues también muy agradecidos por darnos esa oportunidad de tener un equipo profesional aquí en la capital ya no trasladarnos así como él dice a principios a lechugueros ya tenemos aquí un equipo y al que estamos apoyando todavía en esta quinta temporada. Si vemos en el recuento, gracias a estas fotografías pues nos lleva a la memoria, a recordar esos primeros años del equipo se ve diferente, totalmente diferente la colmena, le falta color, le falta verillo pero sobre todo ver que desde que comenzó la franquicia jugadores como los vimos Sean Green, Elaya Flores, Christopher Brooks en su primera etapa, Steve Monreal desde entonces había este apoyo al equipo eran épocas complicadas en cuanto a lo administrativo en lo deportivo abejas de repente daba algunas sorpresas pero siempre, siempre buscaba pues ubicarse entre los equipos que alcanzaron a llegar a playoffs que era pues digamos el objetivo que siempre tenía el equipo de abejas desde este momento se da el apoyo ¿cómo eran esos años? ¿cómo se vivía el apoyo a un equipo que repito en primera instancia pues tenía muchos problemas administrativos pero pues que de a poco y con mucho trabajo se ha ido arraigando un poco más en la ciudad? mira, desde un inicio cuando las dos primeras administraciones que estuvo el señor Villarreal y fueron complicadas en cuestión a resultados a la afición que lo necesitaba o tal vez lo exigía este, nosotros nos empezamos a coordinar de manera totalmente, la primera temporada casi fue de manera totalmente independiente para brindar el apoyo por ahí, bueno, como en la cuarta fecha de la primera temporada cuarta, quinta fecha, adquirimos una bandera y eso la donó, la compró mi hermano y la bandera ahí estuvo guardada como los dos primeros juegos posterior a esto ya empieza a nacer esa pasión o ese desborde hacia el equipo abejas entonces empezamos a sacar la bandera posteriormente nos empezamos a coordinar con el señor Toño, el arquitecto Bustos para trabajar de una manera más coordinada en todo ese sector y ya posteriormente se mandan a hacer playeras se mandan a hacer banderas para que de esta manera el equipo local en este caso abejas se sintiera acobijado por este sector o esta parte del público y así pues que por el apoyo no quedara, verdad o sea que vieran que realmente el aficionado de Guanajuato está a gusto, está contento con tener un equipo de estas, ahora sí que de este nivel y de esta manera nosotros también disfrutar de este gran deporte ¿Qué es lo que sienten al estar ahí en la porra apoyando al equipo? ¿Qué es el sentimiento que les da que los jugadores les correspondan de tal manera cuando logran una victoria no sé, contra un equipo que sea un fuerte rival ¿Qué es lo que sienten al estar ahí? Mira, al inicio, creo, más bien al inicio el primer juego que fue contra Alcones Rojos en la primera temporada yo no fui llegó mi familia porque creo que de último minuto no sé si fue un enceste de tres un enceste de dos y de esta manera se obtiene uno de los ahora sí que el primer triunfo aquí en Guanajuato me aparezco yo en el segundo juego tal vez como simple espectador y posteriormente ya no falté a ninguno estuve ahí y ahorita en la actualidad esa pasión, ese interés por ver al equipo de abejas esa adrenalina, ese nervio el que vayan marcadores tan cerrados pues es algo indescriptible es algo, una experiencia pues para mí muy fascinante lo disfruto mucho yo creo que cada uno de los aficionados lo disfruta de diferente manera yo por lo regular me coloco o estoy sentado a la ahora sí que a espaldas del tablero y yo lo disfruto desde ahí hay quienes lo disfrutan de la parte lateral o lo disfrutan de diferente manera yo lo disfruto y lo pues lo gozo sí, vemos las imágenes ahí de esa ocasión en la que abejas de Guanajuato pues precisamente gracias a a un disparo se me escapa su nombre ahorita fue un jugador que incluso en su momento también estuvo a punto de regresar a las abejas de Guanajuato en ese entonces Marcos Muro estaba dentro del equipo estaba Bogar Castillo Magiu Matis fue contra halcones rojos este partido fue uno de los momentos digamos a pesar de que fue el primero ha sido me parece uno de los momentos más emotivos en la historia de abejas en su casa ¿no? ¿qué otros momentos recuerdas Enrique que se haya vivido nos comentas que no te tocó en esa ocasión pero de los partidos en los que has estado ¿qué momentos recuerdas de esa manera esa emoción que se haya vivido en La Colmena? en La Colmena con este el juego de huracanes huracanes en cuando pasan a playoffs en la temporada pasada van a huracanes regresan con juegan aquí van a huracanes regresan con desventaja y los últimos momentos del juego donde todo el ahora sí que toda la colmena toda la gente gritando el ole en los últimos este pues prácticamente últimos segundos donde ya se tenía el triunfo y que lo disfrutas ¿no? en la forma en que se gana como se gana como se entregan los jugadores como se prende todo el público o sea fue algo totalmente padrísimo para mí ¿no? o sea yo lo viví y lo disfruté ¿hay algún requisito para estar ahí en la porra de abejas? sabemos que existe también otra porra que es el club de animadores que pasa medio tiempo al inicio del partido pero ¿hay algún requisito para estar ahí en la porra y apoyando? no prácticamente ninguno poco a poco ha habido gente que simpatiza con este pequeño sector y este y se va y se sienta eh ahí tratamos procuramos este de alguna manera conocernos todo ese sector para procurar hacerlo de una forma un tanto familiar ¿no? un tanto familiar un tanto amigable y de esta manera pues conocernos todo ese sector y realmente prendernos a la hora que habría que echarle un buh una porra inclusive e inclusive iniciar la ola con el megáfono del arquitecto Bustos o sea es un click que hacemos prácticamente ese sector que nos sentamos en esa en esa parte la afición la afición de abejas sobre todo ese sector que se pone pues del otro lado de la entrada ahí en la colmena este pues ha sido criticado por por las aficiones por los equipos rivales ¿no? como ha sido pues considerado como una de las aficiones que más se mete con el equipo rival al grado de quejarse recordamos precisamente ya historias específicas con la afición de huracanes con la afición de lechugueros y también con la afición de barreteros de Zacatecas pues la pasión ¿no? que se siente por parte de estas personas que integran la porra pues los ha llevado a pues a meterse con los rivales ¿no? nunca nunca obviamente con agresiones ¿no? pero se han metido en demasía con los equipos rivales este sobre todo por esta cuestión de la pasión que se vive ¿no? ¿cómo definirías pues ese sentimiento que se genera de parte de la afición hacia con su equipo? mira te puedo platicar algunas experiencias de manera breve nos ha tocado viajar a la cancha de barreteros nos ha tocado viajar a la cancha de panteras inclusive a la de querétaro león entonces yo creo que en donde quiera o a los lugares que hemos ido siempre hay un sector que también que también es muy este muy apasionado ¿sí? nosotros vemos de qué manera tratan o abuchean al equipo abejas en otras plazas ¿no? y esto yo no digo que esté bien pero es una medida de distraer de de alguna manera sacar de las casillas jugar otro papel diferente al de los jugadores a través a través de apoyo a través de este gritarles un boo a través de este de distraer a los a los jugadores rivales para que realmente seamos un factor importante para que triunfe aquí el equipo el equipo de abejas hemos viajado a a la ciudad de panteras en panteras al inicio por ejemplo nos quitan el tambor nos quitan banderas no nos permiten este inclusive matracas cornetas e ingresas al estadio de panteras y ves un sector del público que ellos traen tambores traen banderas o sea no somos equitativos ¿no? no son equitativos y y posiblemente es válido ¿no? entonces también nosotros que tenemos que hacer valer nuestra localía aquí en esta en esta plaza así es pues vamos a ir a una pausa comercial precisamente vamos a continuar hablando de esta parte de la afición el apoyo que recibe abejas año con año y que se ha vuelto parte fundamental en el paso del equipo en la liga nacional de baloncesto profesional regresamos aquí a pasión abeja y ¡Gracias! ¡Suscríbete!